mateo alemania confirmado y en la presentación de que sí que hay un acuerdo por gaby sí que verdad que bueno ha dicho que bueno que él está seguro al cien por cien que va a renovar que se va a quedar pero sí que verdad que bueno que ha dicho que hay un acuerdo digamos en las cosas principales y más importantes pero que quedan detalles no y bueno lógicamente pues estaba la la pregunta no de por qué no se le había renovado a gaby no porque claro si hay un acuerdo si todos están pues están están digamos convencidos y listos para firmar el contrato porque no se había hecho oficia porque no se ha firmado el contrato pues bueno pues mateo limani lo ha explicado muy bien y bueno pues ha dicho que claro el jugador pues es menor de edad y al ser menor de edad no puede firmar un contrato de más de tres años y el barça pues tiene intención lógicamente de firmar un contrato de más de tres años con lo cual pues según ha dicho mateo alemán y pues se van a esperar a que el jugador cumpla los 18 que los cumple el 5 de agosto y luego pues ya hacerlo oficial con lo cual pues me parece una explicación yo creo que muy correcta y que por lo menos pues ya el tema de gaby yo creo que podemos dejarlo aparcado hasta que el jugador cumpla los 18 porque me imagino que como ha dicho mateo alemán y que hasta que cumpla los 18 pues no tendremos comunicado oficial así que yo sinceramente espero que pues a estas informaciones que salgan de no nerviosismo con gaby porque estoy seguro de que alguna va a salir alguna va a salir pues ni caso ni caso bueno cada uno que haga lo que quiera pero vamos mi recomendación sería que no hacerlas ni caso esas informaciones básicamente porque el propio mateo alemán y te lo está diciendo que hay un acuerdo y que él que al 100% bueno que nos nos pueda asegurar que se va a quedar en el club con lo cual pues a bueno pues a esperas de que cumpla los 18 gaby y a esperas de que lleguen a un acuerdo de pequeños detalles que no sé qué pequeños detalles serán pero vamos que como ha dicho también mateo alemán y pues que van a llegar a un acuerdo que él está convencido de que esos pequeños detalles se van a solventar pues gaby se va a quedar así que me parece una noticia muy importante muy importante y bueno lógicamente esto yo creo que nos viene muy bien a todos no porque el otro día estaba viendo una información que creo que fue del diario sport que decía no que gaby pues iba a firmar su contrato nada más volver de sus vacaciones que creo que la semana que viene y ya estamos viendo que en teoría no va a ser así como ha dicho mateo alemán y que hasta que no cumpla 18 no va a firmar el contrato porque si firmar el contrato como dijo sport cuando volviese de las vacaciones pues no podría firmar un contrato de más de tres años que es lo que quiere el barça imagino que también quiere el jugador no estar pues lo más tiempo posible aquí no con lo cual pues digamos que si una tontería pues renovar para dos años para dos años o sea yo creo que será mejor esperar a que el chaval cumpla los 18 años que no queda nada queda pues menos de un mes y cuando cumple los 18 pues ya lógicamente pues firmar un contrato de no sé cuánto será en teoría es hasta 2026 de cuatro años con lo cual pues pues esperar y ya está o sea esperar y ya está que es un mes no creo que la gente de gaby iván de la peña tenga prisa para firmar el contrato si tan claro quieren o sea si se quieren quedar en el club pues no creo que haya pues mucho nerviosismo y en gabi yo creo que tampoco o sea si lo tienen tan claro de que quieren quedarse pues yo creo que pueden esperar perfectamente un mes a la firma del contrato y ya está o sea ya está o sea no no pasa nada o sea no pasa nada yo lógicamente entiendo a gente que puede decir ya pero es que yo quiero que sea oficial ya porque calma o sea calma el propio mato alemán te lo está diciendo o te lo ha dicho mejor mejor dicho que que eso no que hay un acuerdo y que lógicamente pues hay que esperar a que cumpla 18 para firmar un contrato de más de tres años si no pues pues es que si no no queda otro se no queda otro las normas son así y hay que acatarse a las normas con lo cual pues habrá que esperar habrá que esperar al anuncio oficial a la confirmación pero vamos que yo tengo cero dudas o prácticamente cero dudas 0,0001 de porcentaje por decir algo de que gabi pues digamos que no va a renunciar a quedarse en el barça o sea que estoy completamente convencido de que finalmente pues va a acabar renovando básicamente porque yo confío monte alemán y en su palabra o sea porque yo creo que hasta el momento no nos ha mentido si a lo mejor finalmente pues gabi no se queda en el barça pues a lo mejor empezaré un poco a desconfiar de monte alemán y pero al día de hoy no tengo por qué desconfiar de monte alemán y siempre que ha hablado públicamente pues ha dicho por lo menos que yo me acuerde la verdad en todo y si él dice que hay un acuerdo con iván de la peña con el jugador y que pues él el propio monte alemán te dice de que al 100% pues él está seguro de que se va a quedar pues yo le voy a a creer a él o sea yo antes lo voy a creer a él que a la prensa sinceramente así que lo he dicho eso lo hay que esperar solo hay que esperar así que la verdad que como he dicho entiendo que haya gente que diga no es que claro esperar hasta agosto hasta que cumpla 18 calma calma vamos a esperar que aunque sea un mes pues vamos a ver cuando llegue el mes cuando cumpla los 18 veremos si se confirma o no pero vamos yo creo que se debería de confirmarse así que calma si no pues a lo mejor mañana en la presentación de kristen pues lo explicará mejor pero yo creo que hoy lo ha explicado muy bien lo ha explicado muy bien a mí por lo menos me ha quedado bastante claro y ya está o sea gabi va a acabar renovando por el barça y ya está así que no sólo queda lo he hecho esperar y poco más así que nada lo voy dejando por aquí dejarlo comentar vuestras opiniones y nos vemos a la próxima adiós que es la próxima adiós Gracias.